Pero otra alternativa también es conocernos a través de las imágenes, a través de las fotografías y precisamente eso es lo que quiere cumplir este libro que tengo en mis manos que se llama El sueño de Solentiname. La autora de este libro es una fotógrafa suiza, su nombre es Olivia Koisler y ella estuvo en Nicaragua a partir de 1984. Bueno, estaba evocando cada momento de la historia con cada una de sus fotografías e imágenes. Es así que este libro contiene un poco de cada década desde el 80 hasta el 2007 y para eso, bueno, para hablarnos más acerca de cómo hizo este maravilloso libro con todas sus fotografías un retrato de Nicaragua de los 80, de los 90 y también de la década del 2000. Se encuentra con nosotros para contarnos más acerca de esto la autora del libro, Olivia Koisler, por supuesto. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias igualmente. Este libro, bueno, estaba viéndolo junto con ella, no hay nada más maravilloso que tener al autor del libro para poder apreciarlo mejor, ¿no? Usted me explicaba que se trataba de la visión de una muchacha joven de, ¿cuántos años tenía en 1984? 26. De 26 años que viene a Nicaragua para formar parte de la utopía de lo que era la revolución, de los años revolucionarios. Usted vino y aterrizó en Solentiname. Sí, con un grupito de jóvenes para buscar y ayudar a la revolución nicaragüense, con el sueño de la liberación hemos venido para ayudar y para estar y conocer a Nicaragua, la cultura, el idioma, los lugares. Y eso fue, por eso, el título de este libro, el sueño de Solentiname. Yo empecé a trabajar luego para una agencia de prensa, la APIA, en Nicaragua. Trabajé por todos los lados, conozco también todos los lados de Nicaragua. Empecé a trabajar en forma, en película, blanco y negro. Y luego mostré los años 90, los años 2000, se mira toda la parte, cómo se movió. Cuando usted empezó la aventura de llegar a Nicaragua y empezar a retratar cada momento de la historia, pensó que al final iba a tener un libro como este, que al final es como un compendio de la historia nicaragüense a través de imágenes. No he pensado en eso, no lo he planificado, pero fue un sueño también de hacer este libro y además volvérselo a ustedes, a Nicaragua, regalar la historia como yo la miré por mis ojos hacia ustedes. Y es de sus vivencias, por supuesto. Aquí en este libro, bueno, que ya se publicó en Suiza, en alemán y en inglés, se publica hasta ahora aquí en Nicaragua, como bien lo dice su autora. Y además de tener alrededor de más de 200 fotos, también hay un pequeño prólogo del escritor Sergio Ramírez Mercado y también se cuenta un poco de la vivencia, ¿verdad?, de su autora, de Olivia. Vamos a presentar algunas de las fotitos para que vean un poco cómo se mueve, ¿verdad? Usted me decía que además de llevar una cronología a través de las diferentes décadas en las fotos, también había mucha imagen artística, que es como tal vez su apreciación personal. Sí, es que yo trabajé en este libro haciéndolo cronológicamente, pero también que las fotos de cada página coordinan con la otra página. Es como un guión de película que hice para hacer este libro y así para que funcione un poco como historia. Bueno, yo le quiero preguntar cuál es su apreciación de lo que usted como fotógrafa, como mujer, como extranjera, puede aportar desde su perspectiva con este libro. Es una perspectiva totalmente diferente al ser, como le digo, mujer, al venir de fuera y al captar cada momento de la historia con sus imágenes. No sé si entendí bien, pero yo quería mostrar un poco la idea que tenía cuando vine aquí. Trabajé mucho con las mujeres de las cooperativas, trabajé en diferentes proyectos. Quería que las mujeres, por ejemplo, tienen lugar en este mundo y mostrarles con fotografía es mucho más fácil que en un texto. La gente reacciona mucho más abierto hacia fotografías. Yo trabajé en un libreto, en folletos para la ayuda obrera suiza, para mejorar sus vidas. Yo trabajé en diferentes proyectos. Y eso siempre ha sido porque soy mujer y era mucho más fácil entrar en su mundo aquí. Y como persona, ¿qué puede decir usted de Nicaragua luego de pasar la experiencia de vivir tres décadas en este país retratando diferentes momentos de la historia? No he vivido treinta o tres décadas siempre aquí, pero lo interesante fue que yo siempre he salido al país, entrada al país, eso se mira en esas fotos, que se cuenta una historia de tránsito cultural también. Así es. Se mira en diferentes formas. Bueno, Olivia, entonces hagamos la invitación para que la gente que quiera conversar más con usted acerca de todas estas fotografías lleguen este viernes 15 de octubre, va a ser la presentación, ¿no? Sí, a la Universidad Centroamericana, a la UCA, en el auditorio del INCA, del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Ok, esto es a las seis en punto de la tarde, como bien ya lo dijo Olivia, en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana, va a estar también Sergio Ramírez Mercado por allá en la presentación. Sí. Y muy importante, usted me comentaba que además de estar a la venta el libro para todo el público nicaragüense en las diferentes librerías, también va a ser donado a diferentes bibliotecas. Sí, por INCA y por mí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Olivia, la verdad es que el aporte de la fotografía histórica es muy importante porque es la memoria al final de cada una de las naciones. Sí. Así que bueno, muchas gracias, interesantísimo el trabajo. Ustedes ya saben que si lo quieren adquirir, está en las diferentes librerías del país a un precio de 25 dólares. Es momento ahora sí de continuar con mucho más del programa. Vamos ahorita, muchachos. ¿A qué vamos ahorita? Vamos a continuar con mucho más del programa, pero primero vamos a ir a un corte comercial. Llego yo y ahí vamos a ver.